Oración de hoy Tu amor Señor llega hasta los cielos, tu fidelidad alcanza las nubes, cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas. Salmo 36, versículos 5, 7 Señor nuestro Dios, volvemos nuestra mente y corazón a ti, ven a nosotros y concédenos tu espíritu. Que tu palabra sea una bendición para nosotros, te agradecemos que esta palabra la hemos recibido en Jesucristo nuestro Salvador. Dios Todopoderoso, extiende tu mano sobre el mundo, que tu espíritu traiga una era nueva, una era de verdad, justicia y amor. Una era de paz que proviene de ti, oh Señor, somos tus hijos y como hijos tuyos oramos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Tú nos escucharás y esperaremos con alegría el tiempo cuando se cumplirán las promesas, el tiempo anunciado por los profetas y especialmente por tu Hijo Jesucristo. Dios Todopoderoso, permanece con nosotros y reúnenos en tu espíritu. Amén. Oración para comenzar el día Padre Amado En el nombre de mi Señor Jesús te pido, Padre eterno, que abras los cielos a mi favor, para que hoy todo lo que emprenda sea guiado por tu perfecta voluntad. Pongo en tus manos este día, para que sea de bendición, para que todo tropiezo, todo plan de las tinieblas que quiera venir en contra mía, para opacar lo que harás conmigo, ahora mismo en tu nombre lo ato, lo echo fuera en este momento. Toda operación del diablo no tiene sustancia, porque eres mi escudo, mi protección y mi mayor fortaleza. En ti confío, mi Señor. Activa en mi espíritu tu gracia, tu voluntad y limpia mis oídos para escuchar la voz del cielo. Que el Espíritu Santo me guíe en todo momento. Te pido, Señor, que este día toda puerta que esté cerrada de bendición ahora se abra en tu nombre. Y lléname de tu presencia, que tu luz irradie mi camino. Declaro hoy, en nombre de Dios, un día de bendiciones sobrenaturales. Gracias, Señor de antemano, porque sé que escuchas mis oraciones. Recibe toda la gloria, toda la honra y todo el poder, Santo Eterno. Grande es tu misericordia. Señor, en ti hoy pongo este día para que hagas tu voluntad y que no sea la mía. Entrego todo mi ser, entrego todo lo que soy para que ores en mi vida y mi camino. Te pido, Señor, que establezcas este día bajo tu perfecto diseño. Activa el resplandor de tu gloria sobre este día. Declaro en tu nombre que para donde quiera que voy, marco la diferencia. Entréname, Señor, para caminar fuerte en la batalla de este nuevo día. Abre mi camino, Señor. Agranda mis pasos. Ensancha mi territorio. Dame la seguridad plena de tu presencia y protección. No permitas que mis pies resbalen ante la trampa del enemigo. Crea en mí un corazón lleno de amor, que es el único que echa fuera todo temor. Declaro que ninguna artimaña del enemigo puede tocarme, porque este día está en tus perfectas y poderosas manos. Declaro una cerca protectora activa con tus ángeles. En el nombre de Jesús. Amén. Compromiso de hoy Padre Santo, tú eres mi refugio, mi fortaleza y mi vida. Sin ti no tengo nada y no puedo nada. Te pido, Señor, que perdones mis pecados. Mi compromiso contigo el día de hoy es hacer a un lado las tentaciones y realizar actos de amor por mi prójimo y lo que él necesita antes de pensar egoístamente en mí y lo que quiero y lo necesito. Confiados en el amor e infinita misericordia del Señor, oramos para que tengas un feliz día.